Mis bailarinas Si, cuando toco la gente, la canción que sigue, es que chas, muchas gracias Ahora sí, todavía, Ana por aquí, ¿es cierto? Si ¿Se escuchan o no? ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Un poquito más Un poquito más ¡Ana, no, no! ¿Tienes que me hablas de mi Venezuela? No, no, no ¿Eso quiere vivir? ¡Se escuchan! ¡Se escuchan! ¡Su madre de las 12! ¡Se escuchan! ¡Se escuchan, dono! ¡Se escuchan! ¡Se escuchan! ¡Se escuchan! ¡Uy tu voz! ¡Ahora que tú seas ayudando! ¡Yo recuerdo lo bueno! ¡Socorro! ¡Es de miabeth! ¡Te escuchas! Te prometo, no me vuelvo a enamorar, de ti, de ti, de ti, hoy te tienes que olvidar. De ti, de ti, de ti, no me vuelvo a enamorar, de ti, de ti, de ti, hoy te tienes que olvidar. De ti, de ti, de ti, no me vuelvas a buscar, que ya no estaré aquí, no me vuelvo a enamorar, de ti, de ti, de ti, y te juro que yo bailaré, Te brindan tus recuerdos y, te animas en mis ojos, te pare, si yo va a ningún hombre, yo ya no lloraré, bailaré. Te brindan tus recuerdos y, te animas en mis ojos, te pare, si yo va a ningún hombre, yo ya no lloraré. No, y no dejas más, cuenta en la mano que vuelve a la noche, por qué no es más, para que me siento que yo era feliz cuando tú me llamas, yo me vuelvo a enamorar, de ti, de ti, de ti, porque tienes que olvidar, de ti, de ti, de ti, no me vuelvas a buscar, ya no está de ti, no me vuelvo a enamorar. Y te juro que yo bailaré, cuando tu recuerdo brindaré, la animación en mis ojos se caeré, yo con ningún nombre lloraré, no lloraré, bailaré, cuando tu recuerdo brindaré, la animación en mis ojos se caeré, yo con ninguno me lloraré. Gracias. 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 Gracias.